Paloma, ¿qué más tenés confianza? Yo hoy me levanté súper inteligente, así que estoy con todo. ¡Pasa, Mati! ¿No tiene confianza usted? Chacho, tenganle confianza. Comienza Diego. Mati, yo. Una fácil, una fácil para calentar. A Miñeco. Los guerreros a Miñeco en el Dream Team. Estamos en el desglatón académico acá, mirá. ¡Ay, qué pasa! ¿Hay algún problema con nosotros? ¡Daca pecho! Estamos con todo. Yo me levanté súper inteligente. Tampoco tengo gran cosa aquí, vamos a hacer lo que quieras. Tranquilo, que te está. Ey, 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 suave, eh. Chicos, no van a hacer que arpar la hora, porque... Muy bien, pregunta. A ver, Dieguito. No, no, no. ¿Cómo se llama el único pitufo de la aldea que usa lentes? No digas que soy yo, por favor. Tres, dos, uno. No tengo ni idea. ¡Pilósofo! ¡Pitufo, pilósofo! ¡Pilósofo! La única salvación del grupo no sabía esa. ¡Chacho, chacho! A ver, Mario, ¿cómo se llama la mascota de Mario Bros? Ah, Yoshi. Yoshi She, sí. Paloma, Paloma. La salvación del grupo. Voy yo, voy yo. Mira la pantalla y dinos de qué red social hablamos. ¿De qué? Dios santo. Ay. ¿Cómo se llama eso? Dale, Paloma. Dos, dos, uno. Snap Shop. ¿Qué? Ay, bien. ¿Cómo? Está bien, chacho, está bien. Está bien. Lo dijo bien, lo dijo bien. Por favor. Vamos. Lucelia. Snap Shop, tío. Lo que pasa es que la pronunciación no es muy buena. Dinos el nombre de la red social que verás en pantalla. Sí, chacho, bien. ¿Cómo se llama la red social? No, 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 la otra, la otra, la otra. Esa. TikTok. Muy bien, respuesta correcta. A ver. Buena, 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 buena. Una red social para mí. Va, 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 va. Para ti te vamos a dar Twitter. Listo. ¿Cuál es el nombre de la película que vas a ver a continuación? Dios mío. ¿Cómo menos iré yo? Voy, dale. Dale. Ah, ya la sé. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Esa es Madagascar. ¿Qué película es la que vas a ver a continuación? La de Koala, quiero. Lento, silencio. Ahí va. Dime, dime. Dale. ¿Qué película? Ah, ya la tengo, Buscando a Nemo. ¡No! Buscando a Dori. ¿Cuál es? A Dori. Yo siempre te digo que cosas de niños no me gustan. Esa es Buscando a Dori porque está el papá, la mamá de Dori cuando Dori era chiquita. Tenemos ya la audición que se puede. Dori. Yo conozco a Dori, la exploradora, ¿no, Dori? Diego, en el Perú, el 10 de mayo se celebra el Día del Trabajo. ¿Verdadero o falso? Tres. Dos. Verdaderísimo. ¡No! ¡Primero de mayo! ¡Primero de Diego! ¡Diego, querido! ¡Por el amor de Dios! Escúchame, no te podemos invitar más. Mario I. Me acabo de enterar que estoy buscando hoy. El 10 de abril celebramos y festejamos al niño peruano. ¿Verdadero o falso? Tres. Dos. ¡Falso! ¡Verdadero! ¡Ah! ¡Qué marito feliz! Tengo 30 años, ya no sé esas cosas, ya no me lo celebran hace mucho. Por favor, cámbienlo, por favor. Cámbienlo, cámbienlo. Uy, están en capilla los dos. Paloma, vos podés. Y viene Paloma. ¡Es nuestra! ¡Para, muchachos! ¡Muchachos! Paloma. Rata. Te toca escuchar a un animal y decirnos cuáles. Facundo, grita. No, a ver. ¡Eh! ¡Ya! ¡Ese es un lobo! Está correcta. ¡Ay! ¡Y es Paloma! ¡Y es! ¡Vamos a ver! ¡Ya nos está encantando en ese juego! Era un lobo cruzado con papagayo. No sé qué era eso, vamos. ¡Eso era un lobo! Sí, pero de lejos. Increíble. Yo al principio, me voy a decir la verdad. Yo pensé que era un búho. ¡Ducelia! 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 Tú que vienes del campo, lo debes saber. Escucha atentamente y cuéntanos qué animal escuchas. ¡Por favor! ¡Dale! ¡Tres, dos, 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 tres! ¡Impresionante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Encontra de todas las opuestas! ¡Encontra de ti! ¡Suéltame! ¡Encontra de ti! ¡Encontra de ti! ¡Vamos! ¡Volta en la polla! ¡Esto es guerra, no! ¡Esto es un milagro! ¡Vamos, Matías! ¡Tres, dos, uno! ¡Torte! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Era hamburguesa sajando también para que me placa! ¡Vamos, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Va, dale, dale, dale! ¡A ver, carita de Ángel! ¡No! ¡El Dream Team! ¡Dos, uno! ¡Muy bien! ¡El Dream Team!